No apretes May, vamos con Kukulkan en el 3 vs 3, bien acompañado de Axel que va con Janus y Damiso que va con Ades, si estamos en el reto de los 3 magos a ver si conseguimos vencer esta justa y nos toca enfrentarnos a un Shivalanke, a un Shintian y a un Chalk, así que bueno, vamos a ver que tal se nos da esto de los 3 magos porque sabéis que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas y es que se compra en defensa mágica y ya está, se nos acaba la fiesta, no sé con qué empezar pero lo que hay que comprarse si o si es el blessing este de los magos que se lo compra todo el mundo, da igual lo que seas, tú te compras este blessing y triunfas ya, automáticamente sí porque sí, porque está OP, ya veréis que poquito tardan los de Hyred en banearlo o en nerfearlo y luego ya no usará nadie como siempre con todo, creo que voy a ir con Warlord Satch, vamos a hacer un poquito de stat de vida, vamos a cargar sobre todo la pasiva de Kukulkan para tener mucho, mucho maná y luego nos compramos el nuevo libro de los muertos que sabéis que te da un escudo equivalente a tanto maná como tengas, creo que al 50% o al 40% del maná, no sé exactamente, y avisar que aunque el juego ya me va bien, bueno bien, tengo, vamos a decir, parcheado el portátil para que el juego vaya bien, el smite en concreto, pero estamos en Norteamérica porque mis dos compañeros son de allí, así que, bueno, si veis que hay un poquito de la ajo que no acierto con lo que debería, es porque estamos en Norteamérica, ya está, simplemente por eso, vale, pues han hecho el Red para empezar, voy a intentar castigar todo lo que pueda, ahora, si os vais por ahí os coméis un torno, pues han decidido comérselo, vamos a pokear al máximo con los básicos, con los unos, bueno, han pillado, o sea, no está mal, se han hecho el Red pero han pillado bastante, a ver si la maldición del Red les afecta, y es así para que termina muriendo, un poquito de Pou por ahí, un poquito de Tornado más por allí por el fondo, perfecto, están pillando bastante, bastante, digo, al empezar, cogemos tres magos y que sean tres magos de tirar cosas, ¿dónde va Janus? Assel, Assel, se ha vuelto un poco loco Assel, se ha ido para allá, vuelva Assel, vuelva, digo, cogemos tres magos que se han de tirar cosas, ¿no? En plan, Kukulkan, Janus, Poseidon, Apoach, ¿no? Que sea muy complicado, ni tan siquiera que se acerquen, a ver este que se ha acercado, puedo pillar, no, se va a pegar, se pira, sí, pues va a la misa y me coge, me coge a Hades, es que Hades tira un montón de cosas, cuidado, uy uy uy, Assel, bueno, hasta luego Assel, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, no sabe ni cómo se ha escapado de ahí, madre mía, venga Assel, y bajo la suerte, en todo lo alto, puedes ir a comprar lotería tranquilamente, vamos a hacernos el blue, se queda a miso zoneando, tiene el gran sustain Hades, cuadra líneas, súper poderoso, reventando minions, y reventando al que esté al lado de los minions, pobrecito, y para mí el blue, le estoy contando aquí a la compañera de Assel, el que no sé ni cómo era muerto ahí, y mientras tanto a mí solo suyo, limpiando tranquilamente, haciéndolo bien, un poquito de tornado ahí que coma, perfecto, y vamonos para la base, vamos a comernos el tier 2 del Warlords, ahora le han cambiado el icono, no es el anillo que era antes, ahora es un bastón, porque está en la rama de los bastones, y tienen que ser todos bastones, porque sí, porque un anillo ahí no pintaba nada, o eso han pensado los de Hyred, y la han cambiado, vamos rápidamente, mientras que seguimos stackeando el Blessing, y de momento bien, de momento bien, hemos elegido, bueno, he propuesto elegir los magos, porque son los que están ahora más OP, con todos los ítems nuevos, así que lo tendríamos más sencillo para ganar, digo yo, bueno, y a miso que se lleva la primera kill, tiro ahí el tornado, vamos a ver si intentamos salvar a miso de alguna forma, imposible prácticamente, vamos a ver si por lo menos, por lo menos nada, uno por uno, al menos la primera muerte ha sido para él, y ese chac, que se va calentito, no, no se va calentito, pero se pilla, madre mía que se ha pillado, y nos llega lástima, 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 no conseguimos, bueno, va a cargarse, genial hacer, nos ponemos 2 a 1, y hemos empezado bien, hemos empezado muy, pero que muy bien, tenemos por ahí, tornadito, genial, además yo con Kukulka, los tornados que son bastante generosos, para no fallar, como estos unos, que acá apuntan más, y ahí ya la cago más, ha salido el red, así que, si viene a miso, lo hace muy súper rápido con Ares, si está viniendo, reviéntalo por favor, bueno, pues a básicos, a básicos también se puede hacer, no pasa nada, cuida con Shivalanke, uy, 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 se va a liar, se va a liar, tornadito para Shivalanke, fallo el 1, pero el tornadito es corriente para que muera, sí, perfecto, 3 a 1, cuida con ese chac, cuida con ese chac, intento pokear todo lo que puedo para ir bajando las vidas, tornadito, otro que muere, pokeo, pokeo, está mortísimo, está mortísimo, vamos que se muere, vamos que se muere, han fallado, dios mío, lag, pero de nuevo va a ser perfecto, 5 a 1, nos ponemos ya por encima, genial, y de momento los 3 magos aquí, dando la talla, dando la talla, pero muchísimo, eh, vale, deberíamos volver para comprar ya por fin el Warlord, se me está con los stacks, a ver cuántos de mis compañeros se van a hacer también stats, porque eso puede ser un problemilla, vamos a comprar botas para ir un poco más rápido, y venga, volvemos rápidamente con el 2, vaya, pues, hay otro Warlord por ahí que se están haciendo mis compañeros, así que, nos tenemos que repartir los minions como sea, va a salir ya el blue, ahora el que zonea es Axel y estamos aquí a Miss y yo para hacernos el blue, vale, vale, sin ningún problema, pim pam pum, primeros stats, que se cojan a Miss y yo si quieren, que yo de momento voy bien, y, bueno, este Chak, con la madura de diamante, bueno, otro va pillado, otro va pillado, madre mía, venga Chak, ahora sí que nos falló, está vale, y para ti, ole, perfecto, nos hacemos ahí a Chak, y espérate que no caiga aquí Cynthia, no, está tirando para atrás, vale, pues, dos más que nos cargamos, genial, está reventando tanto a Miso como Axel con Janus, y esto pinta muy pero que muy bien, me da un poco de miedo que avanza un poco a partir de lo que luego nos volvamos un poquito blandos, y, uy, Miso, cuidado, vale, se ha dejado bien, y yo que hay por aquí, no voy a hacer el loco, luego quizás un poco más en late, puede que la cosa se complique por el tema de que somos un poquito blandengues, pero claro, nuestro daño también se va a multiplicar, por mucho que ellos tengan defensa y armadura mágica, mmm, va a tener que complicar matarnos, uuuh, le hemos endorzado un 1 ahí guapo, ah, se va blanque, tiro por el tornadito, tiramos para atrás, tumetete, tumetete que tengo meditación, no hay ningún problema, tenemos meditación para Miso, mueres antes, mueres antes, mueres antes, perfecto, y por el otro lado ha muerto el rival, porque se la ha cargado Axel, y estamos llegando a la ayuda, a ver, a ver, a ver, por aquí hay un Shimpián, pues toma, en la cara, tornadito, le volvemos locos, llega Axel se lo carga, llega Axel se lo carga, genial, otra kill más, 10 a 1, bueno, pues estamos semblados, eh, estamos semblados, vamos a comprar ya las botas de cooldown para terminar de movernos mucho más rápido, y de tercero, Ossidiansar, sí, sí, porque ahora Ossidiansar tiene unas pequeñas variantes en sí misma que afecta tanta penetración porcentual como defensa mágica tenga el enemigo, así que si van mutanques, pues más penetración tengo yo, así que hagan lo que hagan, afecta muchísimo, madre mía, ya que se han llegado ahí, uno castigador, tenemos el tornado en breves, están muertísimos, pero muertísimos, 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 y esperate que queda uno, y si uno aparezca por aquí, para ti, nos hacemos la doble, 13 a 1, seguimos reventando cosa mala, nos hemos puesto ya por encima de Nerly, y ahora a ver quién nos para, a ver quién nos para, que cada vez somos más poderosos, y ya comprando Ossidiansar de tercero, da igual que ellos se compren defensa mágica, porque es que no, es imposible, no nos paran, tiramos la torre, minuto 7 y medio de partida, y por ahí vienen todos los compañeros, pues todo para todos, uno compartido para todos, a ver, a ver, a ver, tenemos poca vida, pero a Miso, a Miso, me voy a tocar ahí, vale bien, castigamos a Chak, bueno, Chak está moldísimo, uy, 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 mi compañero, bueno, al menos me cargaría yo a Chak, que no, que sí, que sí, se lo carga a Axel, no sé cómo, a Dios mío, a Dios mío, a volar, tiramos por aquí el tornao, y me alejo, rápido, rápido, porque vení Sivanke, si vení Sivanke por la derecha, que está pillando daño, media vuelta, y en la cara uno, no es suficiente, lástima, a ver, un tornao y mueren, oh no, se han alejado, lástima, se ha quedado Sivanke a un golpecito de morir, que de hecho, no sé si acercar un poco, como que no quede la cosa, se va por aquí escondido, va quedando aquí atrás, y, no, pues vámonos, que al final muero yo, bueno, pues 14, 3, 4, 0, 10, vamos, genial, nos compramos ya el Orsidian Sar, y nos tenemos que despreocupar de cualquier tipo de defensa mágica que se compren, porque ya, directamente, estamos muy por encima, de hecho, solo queda que a Miso con Hades se compre el Orsidian, y genial, estaremos muy, pero que muy bien, arrasando bastante, eh, bastante, me preocupa un poco, bueno, me preocupa, me asombra, el super Chuck Diamantes D, que va con defensa física, es una cosa novedosa, bueno, no sé, el caso es que Chuck va a pillar, si te tiras la ulti, todo lo que tú quieras, estás a pillar, otra ulti, transversal, ahí que va, adiós, nos cargamos a Chuck, oh, ha muerto a Miso, cuidado, 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 que ha muerto a Miso, cuidado, eh, cuidado, a ver si está, espérate, que la muero yo, bueno, bueno, tiramos mismo en la cara, no es suficiente, adiós mío, adiós mío, madre mía, espérate, espérate, que ha llegado el momento de la partida en el que perdemos, vete a Asel, vete, madre mía, Asel como se la juega, madre mía, Asel como se la juega, compañero, uy, 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 rec, 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 ahí está, perfectísimo, Asel wins, pues nada, no sé si ha sido un momento ahí, que nos hemos despistado, hemos muerto a Miso y yo, o que ha pasado ahí, pero bueno, con ese Chuck que va con defensa física, todo puede pasar, vamos a acomperarnos ya, hacia el libro de la muerte, por el tema de que nos da mano a mana, que viene bien, por mi pasiva, y que nos da ese escutito, voy a informar a los compas, compañeros, por si se lo quieren comprar ellos también, y a ver, a ver, a ver, que está pasando por aquí con ese Chuck, que, bueno, que Chuck pilla, pero cacho, eh, bueno, está muertísimo, adiós, jaja, otro borrado que le hace a Asel del mapa, y espérate, que este Cintián no pille, no llegamos, no llegamos, es muy rápido, ¿qué pasa aquí?, yo vio, madre mía, lag, jaja, no pasa nada, no pasa nada, a ver, estamos los tres, parece que quiere vaquear Asel, bueno, podemos quedarnos aquí los dos tranquilamente, lástima que lo he dado, vamos a eliminar un título mío, si se lo doy a Cintián, pues, más que bien, perfecto, bueno, no está mal, no está mal, luego, dentro de un ratito, ese daño que hacemos con el tornado se va a subir a 110, 120 por tick, así que será bastante más brutal que ahora, que se quede el red para Janus, y lo veo bastante bien, eh, y creo que esto está bastante bien encaminado hacia la victoria, porque no nos pueden parar, sacamos muchas kills, sacamos mucho level, y deberíamos hacernos el Minotauro, uh, cuidado, vienen por aquí los tres, cuidadito, cuidadito, vienen por aquí los tres, el balanque se mueve hacia la izquierda, no le perdió la vista, vale, está ahí enfrente, perfecto, cuidado Miso, que te resiguen dos, lástima que no llego a impactar contra él, vamos con la ulti, uh, no, oh, lástima, pero el tornado sí, el tornado sí, el tornado sí, y Assel también, madre mía, han pillado todos, también han pillado a Miso, jeje, vamos a matar por Cintián, le meto con el 1, muere, tornado, tornado en la esquina, oh, vaya, tornado sí, tornado no, tornado sí, tornado no, 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 en serio tío, bueno, creo que la ha salvado un poco a Assel con la caída, que lo podría haber matado perfectamente, pero, creo que eso ha evitado que se metiera para adentro hacia mi tornado, bueno, ha tenido mucha suerte Cintián, uy, me tengo que salir de aquí que me mata, me mata, me mata, en serio tío, en serio, en serio, maldito la, cuidado Assel, que te persiguen, ay, típica muerte de estúpido, para aguantar más de lo necesario, y Assel se la está jugando muchísimo, porque le vienen los 3, y Assel, te la estás jugando cacho, se van a coger por aquí ahora, bueno Assel, porque ya está loco, jeje, no, ya no puede salvar como antes, en la primera ocasión, se lo cargan, lástima, compramos ya el libro de la muerte, y de segundo ítem, vamos a comprar el escudito, para tener un poquito más de salvavidas, por si acaso, por si acaso, y aquí a mí está huyendo de Shivalanque, jeje, mira aquí, Shivalanque, que como te enchufe con un 1, lo vas a reventar, madre mía, con el lag no se puede robar buffos, a gusto, jeje, enviamos a esos minions, y vamos a tener mucho cuidadito, porque no dejamos los 3 magos, que no la puede olvidar perfectamente Sintián, engancharnos, y luego los 2 reventarnos, porque bueno, no deja de ser un Shivalanque, que se fuera un poco listo, se compra los con 6, y vamos, tiene aquí vida extra para arrebatarnos 5 veces seguidas, jeje, así que cuidadito. Me está diciendo a Cell, lo de, lo del chat con la protección física, y está muerto o no, está muerto, sí, se murió, y otros 2 que van a morir más, bueno, 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 espérate que no puedes, que sea Stofinich, eh, cuidado, cuidado que no sea Stofinich, porque nos lo hemos cargado a los 3, y bueno, tanqueo yo, venga, jeje, que no tengo expediente con morir antes, puedo morir dos veces perfectamente, vale, madre mía, tiramos de Shell, bueno, bueno, auditación también, uff, si no me tiro la auditación muero otra vez. ¿Hacemos finish? A ver, vamos a intentar hacer finish, voy a tirar todo lo que tengo, vamos con ulti y todo, no, no, no suficiente, y ahora lo típico que morimos todos. Venga, a hacerlo como un nuclear, jeje, pero nada, vamos a morir todos con unas copas ricas, menos As, el que se ha pirado, no, As se ha pirado, sí, se ha pirado, se ha pirado, pero no, porque se queda, se va a dar la vuelta, hay que ver lo que le gusta a As se va a darse la vuelta, jeje, pues ahora los 3 muertos, y de lo que ha podido ser un finish, espérate tú que no nos hagan finish ahora, bueno, realmente no, porque le queda un poquito de tiempo a miso para salir, nada, como muchísimo nos señalan el finish, pero creo que no, eh, creo que no. A ver, siguiente hit que nos compramos, podemos comprarnos Isolation y re-identizarlos, mmm, Poinemicon también podría estar bien, o Wester, sí, yo creo que vamos a comprarnos, el Buc of Sud, para tener mucho más mana, que nuestra pasiva de mucho más power, y nada, solo nos han tirado la torre, no hemos podido hacer mucho más, tiene el Titán a un golpe, a un golpe de ulti de, yo diría que de cualquiera de los 3, con una ulti lo mata, dice Axel de hacer Baddor con su ulti, así que me parece bien, vamos a limpiar estos minions, para que vayan los nuestros más rápidos, por un por si acaso, y a ver, desde donde quieres, desde aquí, pues venga, vamonos, nos vamos, a hacer Baddor, vaya, nos han cancelado Baddor, venga, nos han cancelado Baddor, nos hemos dividido, se han centrado en pegar a Axel, pero a miso se ha colado, a miso se ha colado, atención que a miso se ha colado, le tienes metido la cocina, y a miso hace finish, ahí está, finish, partida para nosotros, se les ha colado a miso, llegaba yo desde la retraguardia, pero no ha hecho falta, victoria con los 3 magos en, esta 3 vs 3, y nada, como siempre, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!